La fuerza para una nueva unidad La fuerza Humana Como se siente la vida Estamos viviendo en un momento En que son tres mil patentes como presos Es mejor por ir luchando Sando te rodillas siendo humillados El pasado será el pasado Pero nunca vi que tu derecho es como humano Si tú quieres, únete conmigo Y aumentamos el futuro De millones de personas son pensadas Progoniadas y mandan el día a día Para no pasar nuestra vida Si sigamos y no le damos contra No te quiero, no te lo vengo Para siempre te rodillas Son las cosas de la vida Que tenemos que empezar así No te lo tienes para ir con la lucha Las razones son estas talones Para desforzar El yo mismo La fuerza baja Una nueva unidad de energía La fuerza baja Rico y rico en mundo La fuerza baja Con el sueño de la luz de arriba El tiempo de luchar El tiempo de luchar Tiempo para más Tiempo para más Tiempo para más En toda magnidad Nada que tener Mucho que perder Si tú no te gustas de la realidad Para de correr Para de púntate Si me adelante Con tu vida Que es fuerte Juntos tú y yo Vamos a luchar Con el sueño de mi vida Que estoy llaman Con el otro Venga Piense junto Para que tú luchamos Nuestra vida Sin embargo No te lo estás De no te muera Para mí Lo que sirve De hacer una victoria No te lo hago De tu vida Digo No te lo tengo De mi hermano Tío Que ya sigo la hora Ha llegado Tu momento Para ver Es que necesito Es que un niño Soy Siendo al chicao Viva México La fuerza manda Una nueva Unidad de energía La fuerza manda Recurriendo un mundo La fuerza manda Con el cuello Cerrado Se aneba Se avanza Con la injusticia Tiempo de cambiar Los pasos Conviendos De los cifones De cien Cienos niños A una sola raja La fuerza Humana ¡Vámonos! 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 Como dice Como dice La fuerza La fuerza manda Una nueva Unidad de energía La fuerza manda Recurriendo un mundo La fuerza manda Con el puño Cerrado Hacia arriba ¡Vámonos! Como dice Todo más Y siempre No se crean De mentira Nunca viene En el camino La esperanza No hay muchas Maras Y no hay nada Contra el tío Que no tiene Todo tiempo De marazo Si el empate Con la pierna Se rima No podrá Coder Los pasos Con la margen De esta vida Ayúdanos un momento Para ver Que te has hecho La fuerza manda Es tiempo De llevarnos Del poder Que nos pertenece Sin ningún miedo Al gobierno Que nos pare Con la lucha De una sola raza Y a la fuerza Humana Al gobierno Al gobierno Sí